Volvemos a hablar de Islandia, porque a partir del final del mes de octubre comenzaron a sucederse numerosos terremotos, más de 2000 en un día se registraron y también el magma que circulaba en las capas subterráneas. Una situación realmente muy sorprendente y también que mantiene en vilo a toda la localidad. Hablamos también de lo que está sucediendo en Grindavik, en la península de Reillanes, que ha experimentado estos terremotos y que se enfrenta a una posible erupción volcánica. Pero ahora el gobierno concedió el acceso a los medios de comunicación. Desde finales de octubre ha habido frecuentes actividades sísmicas en la península. Unos 4.000 residentes de Grindavik han sido evacuados porque las carreteras se agrietaron. La infraestructura, los sistemas de agua y electricidad quedaron interrumpidos y los edificios sufrieron daños estructurales. Según la última evaluación de la Oficina Meteorológica de Islandia, la probabilidad de una erupción abrupta del volcán en la ciudad está disminuyendo.